Muy buenas familia, soy Cris Marco de postresingluten.com y hoy vamos a preparar la receta más típica de estas fechas, unas torrijas con un pan sin gluten de 10. Y además si te gustan todos estos postres típicos de estas fechas no te pierdas lo que he preparado para ti en la descripción del vídeo. ¡Vamos con la receta! Lo primero que vamos a hacer y es una de las claves de unas buenas torrijas es poner con la leche, 500 mililitros de leche, poner una rama de canela y una ralladura de la piel del limón. Esto lo vamos a llevar a hervir a fuego medio y una vez hierva apagaremos el fuego, taparemos con film y lo dejaremos infusionar hasta el día después. Como ves ya está hirviendo la leche así que voy a proceder a apagar el fuego, a tapar con film osmótico y lo dicho lo dejaré así hasta la mañana siguiente para que la leche coja todo el aroma de la canela y del limón. Esto me lo llevo y seguimos mañana. A la mañana siguiente vamos a coger un pan sin gluten. Yo voy a utilizar estas barras listas para hornear de snitcher que son las típicas baguettes clásicas. Y voy a cortar unas rodajas pues de unos 3 centímetros, vale, que sean gorditas. Las pondremos en un asador o una fuente grande, echaremos la mitad de la leche infusionada, pondremos las rodajas de pan y terminaremos de volcar la leche restante. La leche aromática que hemos dejado toda la noche coger el sabor de la canela, el sabor de limón. Esta es una receta muy sencilla, pero es importante mantener los tiempos para tener unas torrijas deliciosas. Ahora voy a mantener media hora por cada lado para que se vayan empapando bien de leche y así se hagan bien tiernas. Y una vez estén los 30 minutos por cada lado, estén las rodajas bien húmedas, pondremos a batir dos huevos, también pondremos en una sartén aceite de oliva suave para que se vaya calentando. Cogeremos una rodaja de pan, pasaremos por el huevo y nos aseguraremos antes de ponerlo en el aceite, de que está bien caliente. Para ello podemos poner un poquito de huevo, a ver si se cuaja. Voy a bajar un poquito el fuego. Y ahora sí, a fuego suave medio, vamos haciendo las torrijas una a una. A mí me gusta siempre hacer una primero para comprobar la temperatura del aceite, el punto de tostado. Y procederemos así con todas. Sacaremos de la fuente de leche, pondremos con huevo para que se bañe bien y pondremos en nuestra sartén para que se terminen de frir un par de minutos por cada lado. Esto es más que suficiente, así que voy a hacerlo con el resto de las rodajas de torrijas. Y una vez estén todas listas, lo que hay que hacer es rebozarlas en azúcar con una cucharadita de canela, para darle el último toque a estas torrijas de Semana Santa. Esta receta es un espectáculo y estoy segura de que vas a disfrutar muchísimo de ella. La clave está en tener un buen pan y en respetar los tiempos, tanto de infusionado de la leche, el tiempo de remojo y el tiempo de cocinado, que es un par de minutos por cada lado, a fuego medio, que no esté tampoco muy fuerte. Y una vez que estén ya doradas, las sacamos y las rebozamos con azúcar, con una cucharadita o media de canela sin gluten. Y tendrás como resultado las torrijas sin gluten más tiernas, jugosas y deliciosas que hace mucho que no habrás probado. Me cuentas. Y sobre todo, no olvides suscribirte al canal y si te gusta este tipo de recetas, dan un like. ¡Suscríbete al canal!